Bueno, yo creo que lo deportivo ha sido positivo, ¿no? Es evidente que tratamos de conseguir un título y no se ha conseguido, pero hemos estado peleando en todas las competiciones hasta el final. En la Liga, en la Copa hemos estado a un pasito de poder conseguirlo y creo que en Europa hicimos un papel bastante digno. Falta lo que venimos comentando, falta poner la guinda al pastel, que sería un título y vamos a ver si en el 2015 tenemos esa poquita de suerte que nos falta. Sí, sobre todo porque hicimos una segunda vuelta muy buena, ¿no? Yo espero que hemos seguido más o menos el plan y el trabajo del año anterior y vamos a ver si somos capaces de mantener, por lo menos intentar mantener, estar arriba el liderato de la competición doméstica y este asalto que nos queda de la Copa aquí el día 10, y después intentar pasarlo sin apuros, ¿no? Ya sabemos que no va a ser fácil, va a ser complicado, pero vamos a intentar estar lo mejor o lo más en forma dentro de las posibilidades que hemos tenido en este pequeño parón, ¿no? Hombre, pues a nivel físico estamos dentro de lo que se pedía, ¿no? Está claro que a nivel táctico estamos verdes y sobre todo a nivel de competición, pues estamos cero, ¿no? No hemos tenido competición ninguna, es muy complicado para nosotros, no hemos tenido partidos así de pretemporada, este es el primer partido que tenemos contra un equipo masculino, la selección juvenil, y creo que nos falta eso, nos falta competir, este fin de semana intentaremos jugar algunos partidos más con los equipos masculinos de la casa, intentar buscar el ritmo de partido y sobre todo que la gente esté muy centrada en el trabajo defensivo, que nos cuesta todavía asimilar los cambios de oponente, llegar rápido en las transiciones para llegar atrás, pero es normal, es lo típico que da cuando no tienes competición, entonces hay que ir cogiendo lo más rápido posible, porque el día a día ya nos está esperando el Málaga, imagino que irá por todas, ¿no? Sí, pero era normal, porque llevar toda la mitad de la temporada sin que no hubiera una lesión así que digamos grave y tal, estaba claro que más tarde o más temprano íbamos a empezar, ¿no? Cierto es que nunca son buenas las lesiones, pero para que sea en otro momento se agradece en el parón, ¿no? Ya estamos recuperando gente, con lo cual es importante, y Alba ya entró hoy dentro de la rotación en el partido, hemos visto que Almudena pues ya lleva dos días trabajando casi casi al nivel que estaba, todavía le queda porque ha estado casi 14 días pues parada, ¿no? y luego nos queda María González que ya está en el final de la recuperación, que va a ser importante que llegue, y ya pues lo de Arabia pues es más complicado, ¿no? Acaba de operarse ahora, no creo que ya pueda optar a estar en esta parte o en esta temporada ya pueda volver al equipo, pero sí esperamos la recuperación de Yassi que está ahí a prácticamente un mes de volver a estar jugando al 100%. Hombre, le pido que sea como el 2014, ¿no? Si somos capaces de mantenernos invictos en el 2015, creo que hoy tendremos muchas opciones de ganar algún título, que es lo que buscamos, ¿no?